No sentirás más dolor de malas articulaciones por al tristi. Esta planta elimina el dolor articular, fortalece los huesos y cartílagos y quita los dolores musculares entre mucho más. Te diré cómo preparar un té y a qué hora debe tomarlo. Eso lo va a ver durante este corto video. Te diremos más de 10 beneficios y propiedades curativas para tu salud. Primero, un cordial saludos a todos. Les invito a suscribirse a nuestro canal de salud. Si te gusta este remedio, déjale un like al video. Estamos hablando del orégano hoja ancha, orégano orejón, poleo, orégano brujo. Así lo conozco yo. Dime tú, ¿cómo lo conoces en tus repetivos países? Ahora usted se pregunta, ¿por qué el orégano es tan bueno? Es que sus propiedades son diversas. Tiene efectos antioxidantes. Eso regula la circulación sanguínea y baja la presión arterial alta. Quita el dolor articular. Sus efectos analgéticos, antiinflamatorios y sedantes ayudan a aclamar los dolores del cuerpo, como el horrible dolor de rodilla, cadera, espalda o donde quiera que tenga el dolor en tu cuerpo. Además, el té de orégano fortalece los huesos, los cartílagos y los dientes, por tener propiedades antiinflamatorias y minerales como el calcio, hierro, magnesio, entre mucho más. Además, tiene una gama de vitamina completa. Otro beneficio del té de orégano es que quita la inflamación. En mucho caso, es la responsable del dolor que causa el altristi y la osteoporosis por sus excelentes propiedades antiinflamatorias, sedante, calmante y analgésica. Trata y regula la diabetes tipo 2, ya que controla los niveles altos de azúcares en la sangre gracias a sus antioxidantes. El té de orégano disuelve los cálculos renales o vesiculares. Es una planta diurética, antiespamódica y antisépticas. Además, trata la mala digestión por ser una planta digestiva. Además, regula el tránsito intestinal. Uno de los beneficios que más se usa esta planta de orégano es que trata la gripe y los resfriados comunes. Limpia los pulmones y las vías respiratorias, ya que es una planta antibalteriana, antiviral y antimicrobiana. Es muy importante porque también aniquila la bacteria que tenemos en el cuerpo. Además, limpia el hígado y elimina los cálculos del hígado. Baja los niveles de colesterol malo. Son mucho más sus beneficios, pero le decimos lo más importante. Ahora sí, vamos a la preparación. La preparación es bien simple. Simplemente va a hervir dos tazas de agua. Vas a lavar y desinfectar bien tres hojas de orégano orejón. Y la va a poner a hervir durante tres minutos. A los tres minutos, apague el fuego. La deja reposar más o menos dos o tres minutos. La cuela. Y listo para disfrutar y estar más saludable. Como se debe tomar, el modo de uso lo va a tomar por dos semanas y lo va a hacer en ayunas durante esas dos semanas. Y verá cómo su salud va a mejorar. Recuerda, si aún no estás suscrito a nuestro canal de salud, suscríbete. Si te gustó el remedio, dale un like al video y dime en los comentarios si alguna vez vea usado el orégano para estos remedios que te estamos indicando. También, si te gustó, déjame un corazón como señal que te gustó. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente, que es lo que queremos. Adiós, hasta el próximo video.